Colombia cumple cuatro meses desde que se declaró la cuarentena para tratar de mitigar el impacto del coronavirus, medida que no ha resultado de todo efectiva y que ha llevado a que lugares como Bogotá, la capital, se endurezcan y realicen cuarentenas sectorizadas. Y es que las cifras son alarmantes. Desde el 16 de julio los contagios diarios no bajan de 6.000, llegando a un récord de 8.934 el 17 de ese mes. El país entró en cuarentena desde el 25 de marzo, dos semanas después de la aparición del primer caso positivo, medida que ha resultado insuficiente para atajar la COVID por las excepciones autorizadas, las necesidades de la gente y la indisciplina social. En Bogotá, que es el mayor foco del coronavirus, la alcaldía ha reforzado esta cuarentena en barrios y cerca de cinco de sus más de siete millones de habitantes han recibido este mes la orden de no salir de casa. En Medellín no se puede salir a las calles los fines de semana y en Cali hay toques de queda todas las noches. La pandemia también trajo consigo una fuerte crisis económica que obligó al gobierno a flexibilizar la cuarentena, pues el desempleo alcanzó un alarmante citra del 21.4% en mayo y la producción de la industria manufacturera cayó un 26.2% ese mes. La primera flexibilización entró en vigor el 27 de abril cuando se permitió que retomaran las actividades los sectores de la construcción y la manufactura y luego se amplió a otros gremios con lo que ya son casi 43 las excepciones que tiene el aislamiento obligatorio.